Ortiz se trasladó a Santa Rosa para hacer entrega de estos trofeos en el primer torneo que celebra la Liga de Sofore de este sector. Posteriormente se trasladó a Escondido y Paya para continuar con dicha entrega en los torneos deportivos navideños de cada una de las mencionadas comunidades. Otra comunidad a la que se trasladó fue Caña Fístol, donde hizo entrega de los trofeos correspondientes a la Liga Los Areperos. Se destaca que con estas entregas realizadas el pasado domingo suman 16 las ligas en torneos deportivos navideños que han sido beneficiados con las mismas.